Corazones ensinome que presiento y que conozco Corazones nos que espero Donde me hablo voy reposo El pueblo cabraniego de Torazu Supo que al tener, a través de los años Unes señales de identidad intransferibles que lo definen La su arquitectura colonial Alcordanza de la emigración a América Al pie de un conjunto etnográfico Con numerosos sorros centenarios Alrededor de los cualos se celebren Les o renombráis fiestes del Carmen Por non falar de la boroña de Forna Un placer gastronómico que equilletou un ritu La solla voración Si casi, lo que camudou pa siempre la vida de los de aquí Foi la designación de Torazu como pueblo ejemplar de Asturias En 2008 Un galardón que vino a compensar el so esfuerzo Por formar y sabese parte del corazón de Asturias Y los asturianos Y los asturianos Tornamos al Concello Cabranes Nesta ocasión A un de los pueblos Puede que más conocidos Porque llevaron pueblo ejemplar Fai unos años Tienen unas fiestas reconocidísimas Como son las del Carmen Y las de la boroña de Forna Pero nosotros lo que vamos a hacer ya Descubrir esas cosas que lo mayor el resto de la siente Nun sabe Gracias a Josefina Que la tengo aquí Hola Sonia A pie de la iglesia A pie de la iglesia Mermura Que había fiesta, que había música, que se comía mejor, que se comía pitu, arroz con leche. ¿A dónde marcharon los vecinos del pueblo en tiempos? Pues mayoritario, bueno, antes a Cuba. Cuba. Miguel Estuvo tres veces en Cuba, fue y vino. ¿Con perres? No, no trajo nada, trajo una cubertería de plata que tú ya estás ahí. Cuidado, cuidado. No trajo más. Cuidado. No trajo más. Luego ya empezaron a ir a México y a la Argentina. Pero el pueblo ve ese con muy buenas casas. Entonces, a ver, por ejemplo, mira, esta casa, vinieron de Cuba, traían un poco de capital y lo que hacían era, pues, una casa. ¿No invertían en negocios? No. No, no hubo tiendas de los indianos. No, aquí las tiendas que hubo, hubo cinco, hubo cinco bares tiendas, miren, esta era una. ¿Aquí? Sí, aquí había una. Pero no, no sé, fuera... No, cinco bares tiendas. ¿Y cuántos tenéis ahora? Uno. Pero bar, solo, no tienda. Llevar. Sí. Claro. Ahora la tienda es flotante, viene en camión. La tienda flotante. ¿Cómo me presta? No, viene un camión... Claro, sí, sí. Pero viene un camión muy curioso, tiene una escalerina para subir, tiene su cestina para que cojas, y el camión es grande. Ah, pues metete dentro. Sí, 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 con un supermercado pequeño. Y que, escúchame una cosa, ¿y qué día bien? Sí, los jueves. Mira tú por dónde. Sí, sí, sí. Y trae de todo. De todo. Porque aquí hubo hasta fábrica alejía. Y si hubo fábrica alejía, hay panadería, que siempre la hubo. Y también tenéis cooperativa de coser. Tenemos, hubo una cooperativa de coser, que ya se jubilaron las que... Pero bueno, con lo que les mulleres trabajasteis... Trabajaron y hoy están cobrando un retiro. Ya todas retiradas. Bien. Aquí trabajabas en la ganadería. Sí, principalmente ganadería y el campo. ¿Cuántos barrios tenemos aquí así? Ah, el barrio es un montón. Bueno, barrios, cada cacho tiene un nombre. Aquí estoy en la plazuela, luego más abajo está la puebla. Está el requixao, está el campo, la millar, un montón. Claro. Aquí, ¿en qué año fue? ¿En el 8? En 2008, Pueblo Ejemplar. ¿Y armóse la de...? Bueno, inimaginable. Mira, ahí había un escenario y ahí estuvieron los que son reyes hoy. Todo esto estaba lleno de gente. A ver, salir en el OLA. ¿Salisteis en el OLA? En el OLA, en 10 minutos, en lecturas, hombre, a nivel nacional. Esto tan pequeño. Bueno, esto fue lo más de lo más. ¿Qué pasa de... ¿Para qué vos sirve ser Pueblo Ejemplar? Pues mucha unión. Más unión y hacer más cosas. Y luego, claro, que está guapísimo el pueblo. Sí, bueno, esto ya fue antes. Para cuando vinieran. Ya se puso antes. Porque ayudan vos un poquitín para adecentar. Porque aquí valió mucho la hostería. Ah, bueno, claro, que no falábamos de ella. La hostería de todo la azullera. A raíz de aquello se arregló el pueblo, se arregló la carretera. Ayudan mucho eso. Pero no hay el único título que tenéis. Tenemos también uno de los pueblos más bonitos de España. Tenemos mucho trabajo. Sí. Y vamos para Agües. Vamos para Agües. Pero bueno, yo de momento, mira qué despejado está. No creo que yo... Vamos a ver si hay buen tiempo o mal tiempo. Bueno, nosotros vamos a mirar a ver si está buen tiempo. Vamos a ver si está buen tiempo. ¿Esta parte cómo se llama? Bueno, esta es el bar La Parra. Y esto siempre lo llamamos el carreterín. ¿El carreterín? Esto y el carreterín que llega hasta arriba, hasta el campo. Llamamos el carreterín siempre. Y aquí teníamos baile. Aquí teníamos bailes. Y que venía orquestino, ¿cómo llegara? El del acordeón. Entonces, nosotros cobrábamos cinco pesetas a los chavales. ¿Pero eso quién? Nosotras. Ah, les mire. Éramos nosotras las que hacíamos el baile. Las que lo organizábamos, claro. Entonces, ellos querían mirar a ver si había ambiente para entrar. Porque claro, pagar cinco pesetas. Entonces, oye. Y entonces miraban. Nosotros cerrábamos la puerta para que no hubiese. Y tuvieran que pagar. Claro, porque el del acordeón cobraba. Bueno, era el acordeón y batería. Claro, de repente decían. Y batería, y batería. Nah, está esta que está conteseando con este otro. Este, ¿y qué tal? Hoy no tengo nada que hacer. Muy bien. Y cerrabais a Calicántus. Claro. A ver, había juventud. Claro. Porque ¿cuántos vecinos llegaste a ser aquí en Torazú? Igual, 500. ¿500? Sí. ¿Y ahora por dónde andamos? Pues, no llegamos a 100. Uy, pero los pozos. No creo que llegamos a... ¿Este pozo funciona? Sí, sí. Funcionar funciona en todos. Lo que pasa es que, claro, a muchos los taparon. ¿Cómo oye la historia? ¿Por qué Torazú está llena de pozos? Porque hay agua por abajo. ¿Hay acuíferos? Hay agua, claro. Aunque estamos muy altos, ¿eh? Porque aquí el agua corriente llevaba en el año 73. ¿Y antes el río dónde está? Abajo, del todo, allá abajo. Claro. Y había unos motores que lo subieron, subían el agua. Claro. Pero no, ahora ya no, ahora ya es una red ya como... Pero antes de los 70, cada casa, el agua, tenía la... Cada casa no. Bueno, los que podían. Todos los que podían. Los que podían, claro. Y los que no, pues a la fuente, que había que ir por ahí, por algo a la fuente. ¿Esta casa? Esta casa, la casa de los indianos, que llamábamos, es de los Álvarez Villas. Eran los ricos. En aquella época de, bueno, a muchos años, claro. Y eran los que tenían dinero. Entonces, aquí se vivía de la ganadería y del campo. Entonces, había gente que quería comprar una tierra, que quería comprar un prado. No tenía dinero. Pero, como no había bancos a pedir un préstamo, pues lo pedían a él. El prestamista ya era él. Ah, ah, ah. ¿Y sigue estando en la familia el...? Él vive una hija, porque otros murieron, ya no tuvieron descendencia. Solo uno tuvo descendencia. Y vive la hija y, bueno, y los nietos vienen. La casa está muy guapa por dentro. Y por fuera. Y tiene cuadros, tiene libros, tiene... Está muy guapa. Llevole para casa a Amparito. A ver si la topamos en casa. ¿A quién? O a Amparito. Amparito. Amparito, Amparín, o como la llamemos. Amparito. ¿Dónde andas? Mira, trabajando, ¿dónde voy a andar? Como siempre. Como siempre, mira. Amparito no para. Memura, memura, dora de memura, pesa que estime, quiste el alcalin, cien u. Mira lo que adelante es mí. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Veníamos a ver. ¿Estás trabajando en qué? Pues en muchas cosas. Pero ahora no puedo atender, pues, maja. ¿Por? Hombre, tengo que hacerles empanajes para la merienda. Ya, pues, veré más tarde. Ahora no puedo. O sea, no te puedo preguntar dónde cortecheaste. No te puedo preguntar si es la ciudad de aquí. Corteche cerca. Ah. Sí, porque era... El marido vivía cuatro kilómetros. Pero era maestro y estaba aquí de maestro, entonces corteñelo muy cerca. Y el maestro entonces sería un poco mayor que tú. Sí, era mayor que yo. Pero... Llevábame casi 15 años, 14. Mira tú por dónde. O sea, ¿fuiste la mujer del maestro y toda la vida? Toda la vida. ¿Y nenos? Nenos dos. Dos nenos. ¿Y siempre viviste aquí? Yo siempre. Bueno, yo nací aquí, en esta casa. ¿Viste cómo la estoy engañando, eh? Que al final... Viví aquí. Y después viví 23 años en la escuela. Eh, claro, claro. Por lo que el ser la mujer del maestro... Eso flipa y algo cuando se jubiló, volvimos otra vez pa' aquí. ¿De qué son los empanajes? De picadillo. Ay, qué rico. Que acabo de matar, de hacer ahora los chorizos. Estoy todavía fumiándolos. Ay, Dios, qué cosa más buena. Entonces voy a hacer vosotros empanajes de picadillo. Ay, sí, pues entonces tienes que... Pues no, pues lo tendemos, mía. Vale, vale. Mientras amas... Escucha. ¿Ah? ¿Qué tiempo pasa? Escucha, pero después vereémonos. Hombre, si muy hierro, voy por la tardarete. Vale. Un beso. Hala. Hala. Bueno, resfrío. Bueno, venga. Vale, al parito. A parito, sigue. A un parito y un torremoto. Sigue con lo tuyo. Bueno, anda. Hasta luego. Hasta luego. Sigue con lo tuyo. Vean si no faltan una puerta. Cadellando junto a ti. Otra casa impresionante. Sí, aquí había bar tienda. Otra bar tienda. Otro de los... ¿Este cuál era? Casa Melchor. Ay, la famosa Casa Melchor. La famosa Casa Melchor, que fue el primer teléfono que hubo. Ahí está ahí la cabina. Llamabas, te iban a buscar, venían. Qué guapos, ¿no? Además, una tienda tenía muy surtido de todo. Podías comprar sanagomas para la madreña, qué hilos, qué una toa... De todo. De todo, de todo. Era muy comerciante. Y ahí hay alguien que está esperando por nosotros. Está esperando, sí, sí. Aquí están los panaderos del pueblo. ¡Los panaderos! Madre mía. A ver, ¿por quién empiezo? Por Alejandro. Alejandro. No, Eduardo. Esto, Eduardo, Alejandro y el... Eduardo, Beatriz y Borja, el hijo. Y Borja. Mermura, mermura, dora de memura, pesa que estimé, quisiera al cañín, cien uu. Míralo que adelante es mi... ¿Cuánto tiempo lleváis con...? Aquí llevamos ya en vida de mi padre 40 años, 42. ¿Y vosotros sois todos panaderos? Sí. La juventud ahora, porque nosotros, por enfermedad... Es mi hermano, mi hermano y yo. Entonces son los hermanos. O sea, ¿tú qué años tienes? 19. 19. ¿Y el tu hermano? 28. ¿Y dónde está el tu hermano? Adentro. Adentro. Con mi abuela está ahí dentro. ¿Y ella fue la fundadora? Ella es de... vamos, es la matriarca, podríamos decir, ¿no? Sí, la fundadora de... La fundadora de... Los que compraron la panadería. Los que compraron la panadería su día. Pero tú, de Nenu, ¿trabajaste aquí? Yo llevo trabajando aquí desde los 14 años. Aquí andamos todos. No había que... Había que hacerlo y luego repartirlo, claro. Había que hacerlo y repartirlo y todo. Él sabe lo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues yo quiero conocer aquí a... Pasa, pasa, abre. Claro que estará, trabajando el provee. Pasa, a ver. Vamos para allá. Oye, huele muy bien, ¿eh? Pero no solo me huele a pan. Mejor sabrás. Hola. Mira para acá. Ay, madre. Bueno, voy a dar primero el beso a abuelita. Ajá. La fundadora. La fundadora. Y este y el herederu. Sí. ¿Cómo oye la historia tuya? Cuéntame. Ay, la mía es muy sencilla. ¿Tú y es de aquí o era el marido? Bueno, yo nací aquí en Colla. En Colla. Y después, a los 18, nos fuimos para Buenos Aires, nos casamos por poder. Tuvimos allá 29 años. Pero escúchate, ¿entonces con quién te casaste? ¿Con el hermano de él o con quién? Con el padre, porque éramos menores. Es que yo muy simpático. Éramos menores y yo... ¿Entonces tú tuviste que casarte con tu suegro? Sí. Bueno, hacía de... Ya, ya, ya. En la iglesia y el ayuntamiento. Y luego, nada más que te casaste, ¿te agarraste y tiraste para allá? Al mes, porque tenía que él mandarme los papeles. Claro. Porque ya estábamos casados. Antes no se podían mandar. Claro. Si no estábamos casados. Claro. Y después mandóme los papeles todos y ya me fui. En el barco. En el barco. Con una ilusión. No quiero pensar lo que pasó, nada más llegar. Ay, sí. Qué abrazo más fuerte, más guapo, ¿eh? Vaya bueno. ¿Y allí qué hicisteis? ¿Pan también? Allí hacíamos... bueno, tenían pan, pero no era nuestra la panadería. Era de un tío. Pero después ya pusimos nosotros particular. Sería la tienda de los de Torazu. Porque habría siempre, ¿eh? Sí, pero después se puso muy mal. Sí. ¿Y volvisteis para acá? Volvimos para acá, sí. ¿Cuánto haces que lleves con la panadería? Bueno, yo no sé, ya llevamos... 40 años, más o menos. ¿Cómo funciona ahora? ¿Cambia mucho? Ahora, ayer, ayer y ya... Porque tú, ¿qué hacías? ¿Toda la noche estabas haciendo pan? A mi marido y a otro, a Juanjo, que estaba también, y a Sancho, ¿acuerdas de Sancho? Que él fue el que me enseñó a hacer el pan a mano. Era todo a mano. Madre mía. Había una mesa grande ahí y todo a mano. ¿Y a él quién lo enseñó? Y después, cuando mi hijo ya era grande, ya modernizó todo. Yo aprendí de mirar. ¿De mirar? Porque yo cuando empecé a hacer fue de un día para otro, fue cuando me tuve que poner a trabajar aquí. Y de mirar y de ver cuando venía aquí, que yo antes repartía con mi padre y los veía aquí trabajar. ¿Pero llegaste a trabajar con tu padre y tu huelu? No, con mi huelu no, con mi padre sí. Entonces aquí, especialidades. Barrines de pan. Barra, las hogazas hechas a mano. La fogazina amasáis listo de... Sí. Y hacéis dos formas, reonda y allargada. Sí, doblada. Faltan los bollos. Y luego aquí estos bollos que hacemos de queso y de chorizo. ¿Qué pruebo? Bueno, pues mírate. Bueno, te puedo dar lo pequeño. Mira, te voy a cortar un cat para que lo pruebes. A ver. ¡Oh! Prueba a ver. Bueno, está riquísimo este pan. ¿Eh? Buenísimo. No, 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 no. Ahí hay dos, están estudiando. Están estudiando la lección, mira. ¿Quién son? Pues aquí tenemos a Toño y a Loli. ¡Toño y Loli! ¡Hombre! ¿Qué tal? Te levantes. ¿Qué tal, Toño? Uy, creo que era más fría. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? ¿Quién dijo frío? Estamos aquí repasando las últimas noticias del eco de Cabrán. Este, ¿cuánto tiempo llevas faciéndolo? Este lo hace el director del eco y el cronista oficial de Cabrán es Enrique Corrimpio. ¿Y vais sacando lo que pase? Exacto, y va saliendo todas las semanas. El hombre ahí se porta como un jabato. Caliente, caliente. Semana, caliente, caliente. Es la última tirada. ¿Quién llega aquí del pueblo los dos? No, soy yo. ¿Y es tú? Y yo nací en esta casa también. Ah, ¿esta es la casa donde naciste? Sí, era de mi bisabuela. Y a Toño Andrino. Toño, vino de Amandi. Ay, de Amandi. Por ahí anduvimos también. Por aquí he perdido un día y mira por dónde. ¿Ya es verdad que aparecieron unos cristalinos que eran como unos negativos de unas fotografías antiguas? Ah, sí, sí, hombre. Sí, sí, sí. Sí, eso fue el trabajo de un fotógrafo natural de aquí de Torazu, José Canellada, que además de fotógrafo, realmente fue el que introdujo la fotografía en Cabranes a finales de 1880. Y muchas veces nos preguntamos cómo en aquella época, que en Torazu apenas tenía comunicación en los caminos, serían que caminos, lágame Dios, y este hombre que era de aquí de la salida de Torazu, acabó apareciendo en París, pintando allí con León Escosura y con otros, con Fierro. Bueno, y era de la familia de María Josefa Canellada. Es el padre de María Josefa Canellada. Claro, era el padre. Era el padre de María Josefa Canellada. Son gente que la inquietud cultural tuvieron la... Gente muy inquieta y muy... Porque después, ya ves, María Josefa Canellada, su tesis doctoral fue el Bable de Cabranes, en 1847. Y antes ya había escrito también cuando la guerra penal de Ocaña, que ahora precisamente una nieta de ella, están representando por ahí con gran éxito por muchísimos sitios. El hermano de María Josefa también era artista, pintaba. Era José Canellada, al que debemos mucho también aquí en Torazo, porque ese lo descubrimos y gracias a él fue cuando encontramos todas esas cosas. Una cosa que, bueno, te la voy a decir yo, no te la va a decir él, fue el promotor de presentar a Torazo, a Pueblo Ejemplar, y fue el que más trabajó. Pues eso y es mucho trabajo. Lo que tienes que tener para estas cosas es como un fabricante que va a sacar un producto a la calle. Tiene que tener un buen producto y después darle el envoltorio. ¿De qué trabajabas tú? Yo trabajé siempre en industrias lácteas. Toda mi vida laboral, 44 años, primero en Gijón y después en Garanda. Claro, tú sabes que tan rica hay la leche como el... Como el bote. Y si no tienes quien cate la vaca, quien mida la leche que te es buena, que luego la distribuye, no funciona. No funciona, exactamente. Es más o menos como si quieres lanzar una pastilla de mantequilla, un yogur, tienes que dar un envoltorio y que la gente vaya y lo vea. Entonces fue lo que hicimos. El producto lo teníamos, el Pueblo. Préstame mucho, pero calculo yo que tenemos que seguir vía, Josefina. A ver si todavía estamos en la mitad del Pueblo. Toño, a seguir escribiendo. Bueno, sí, haciendo lo que se pueda. Vamos, Reina Mora. ¿Tú viste qué guapos nos pusimos los dos en Sabelo? Sí, muy guapos. Cuadramos los dos de rosa. Sí, sí, muy bien. Vale, vamos. Vale, vamos. Adiós, adiós. Música Mira, Sonia, vamos a bajar a la escuela, pero vamos a parar aquí, porque mira, aquí tiene una vista, ya viste, mira, toda la niebla, guapo, ese es el pueblo de Peñella, ahí está el monte Cayón, a la parte ya está Infiesto, todo eso Peña Mayor, el pico Incós, donde hacen la subida, para el sieste, tienen que subir para ir corriendo atrás y para el pico, y mira que guapo se ve todo. Y aquí el pueblo, aquí Torazo. Bueno, qué guapo. Aquello y la cumbre, el monte de la cumbre. ¿Algún castro había por aquí también? Dicen que si había calzada romana, yo era por este camino y posiblemente, porque la calzada romana es que tiene unas piedras muy guapas, lisas, si las había. Pero bueno, antaño. Un poquitín de antes, claro. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a ver a Mari. A Mari. A ver si nos está aquí esperando. Bueno, qué... Anda, mírala, mírala. Está en el horrio, mírala. Estabas ahí en el... Madre mía, vaya escalón aunque tiene esta... Mira, hay que tener cuidado porque... Porque llegue... Y alto y igual se cae muy fácil. Mermura, mermura, dora de mermura, pesa que estime, quisiera que al infierno, míralo que adelante es mí. Este pueblo también destaca en horros, ¿eh? ¿Cuántos hay? Sí, hay muchos. No sé los que hay ahora, porque algunos cayó, pero había un montón, un montón. Creo que hay 21, sí. ¿Cuál era tu historia? ¿Qué historia que se te cuenta? A ver. La de la tu vida. Ayúdame. Mari, nací a la orilla del río, allá abajo, allá abajo. Yo nací allá abajo, a un kilómetro a la orilla del río, con unos caminos malísimos llenos de barro. Venía a la escuela, subía a la escuela aquí, a Torazo. ¿Cuánto te llevaba del río a la escuela? Bueno, 20 minutos. Ya llevo aquí 50 años. O sea, y allí es de Torazo, pero bueno, también... Sí, de Torazo, claro. Estaba allí en esta minyera de Torazo. Sí, minyera de Torazo. Claro, sí. De allí que había una casina. Una casina. ¿Pero porque había molín o porque estabais ahí al lado del río? No, una casería, una casa. Una casería al lado del río y... Sí, sin luz, sin luz. Sin luz, sí, sin luz. Ahí había un mar con carburos y con... Sí, bueno, con gas, con gas y tal, ¿no? Sí, y con carburos y con veles. ¿En qué año viniste? ¿Cuál era tu casa? Esta, la verde. La verde, sí. ¿En qué año vine para aquí? Uy, pues va 50 años, que estoy aquí. Eso ya estás, ya fecha. Pues ya soy de... Claro, estoy fecha aquí, completamente aquí, fecha. Bueno, aquí tiene que dar el sol. Sí, aquí da el sol por la mañana y por la tarde. Porque ya como tienes las plantas. Da el sol por la mañana y por la tarde. ¿Y qué hiciste? Uy, trabajé al campo. Trabajé de todo un poco. Saqué el carné a los 56 años. A los 56. Dióte por ahí. Yo me fui por ahí. Siempre tuve ganas, siempre me gustó conducir. Que hasta los 56 años no lo pude sacar. ¿Marchaste con el coche tú sola a lo de viaje a algún sitio? Hombre, sí, claro. Solo así, claro. Uy, sí, está con el coche todos los días. Pero sí. A Benidorm. Ah, no, hombre, a Benidorm no, tan lejos no. Yo con el coche ando todos los días, pero tan lejos no voy. No, vas a comprar, vas a... Ay, en fiesta lo vi, ya nava, bueno. A ti lo que te presta entonces, je, dir al mercado, transconsciente, enterate de lo que pasa, como a todos. Claro. Tú también para de abajo. Cotillero un poco. Claro. Sí, claro. Mira que ven pa'cà. Sí, ahora llega Javier. Este y el panadero que me vienen a traer el pan. Ah, bueno, entonces todo lo que me estás contando, ¿qué? Es que viene a perderme el pan y viene a tener el filato. El filato. La prensa i el pan. I el pan. I todos los días pan fresco. Todos los días. Todos los días. Ves? Ella contándome que ella a gusto agarrar el coche i ir a comprar. Eso de que lo traigan al pie, no. Però el pan sí. El pan sí, el pan, todos los días, claro. Igual que llueva que nieve. No, igual. No me falles. Igual no fallo. No. Pues, hala, seguir repartiendo. Venga. Encantar. O sea, que el panadero no falla tampoco. No falla nada. Ni nevando ni lloviendo ni nada. El viento todos los días. Qué bueno. Pues que no se te muelle el pan. Dame un vestín, Mari. Venga, Sonia. Voy a ver si ya animo yo a los de 56 años a sacar el carnet. Anímalos. Anímalos que es la cosa más buena que pueden hacer. Hombre, no, claro, se lo yo. Vamos a seguir ruta. Pues venga, seguir ruta. A ver qué sorpresas encontramos. Hasta luego. Hasta luego, Mari. Adiós. Agárrame por aquí. Para no resbalar. Sí, sí. Hasta allí, aquella es la escuela. Aquí fue donde echamos todos la carrera. La escuelina, aquella escuelona. Qué preciosa. Sí, la escuela está bien, está muy bien conservada. Y ya escuela, escuela. Escuela, escuela. Que hay nenos. Hay nenos. Pocos, pero hay muchos. Bueno. Ahora están solo en un aula. Antes había dos aulas. La de los niños y la de las niñas. Que hay un crack. Sí. Es un crack, sí. ¿Y cuántos nenos son del pueblo o son también de la redolada? No, de la parroquia. De la parroquia entera. Sí, de la parroquia, claro. Bueno, bueno, vaya así. Pocos, porque hay pocos. Pero bueno. Mira el patio que tiene aquí. Todavía. Salopipa. Sí. Aquí estuvo la cooperativa. La cooperativa de mujeres que comentamos antes, pues estuvo aquí. Calculo yo que una de las cosas importantes que se den en esta escuela y la historia de María Xoxéfa Canellada. Sí. Y el cuento de Montesín. Y el cuento de Montesín. Vamos, que estamos aquí a lo mejor revolucionando los que están dentro. No, no están dentro. No nos oyen, ¿eh? No, no nos oyen, no. No, no nos oyen, no nos oyen. Acẻ por siempre, estamos aquí a lo mejor que están dentro de Martín. Mira lo que hay aquí, verás. Esto a mí suena. Verás lo que te suena. Esto suena esta casa y esta plata. Estoy sintiéndome yo como de la caca, de la alta alcurnia. Pero aquí estamos el paraguas. Aquí tenemos a Nieves. ¿Qué tal, Nieves? Mirando las fotos de aquel día. Mirando las fotos, pero aquí te vamos a recibir igual que los dos príncipes. Hombre, mira. Mira lo que hay aquí. Mira lo que tienes, ¿ves? Déjame que ponga esto para acá. Mira, mira. Voy a pasar pastillado. Cuidado, mira, ya está con el cuchillo. ¿Qué es este señor tan elegante? El roxador. El roxador. Y el presidente de los jubilaos. Y esta allí la boroña. La boroña de Torazo. La de Torazo, la de Forna. Esta allí la de Forna. La de verdad. Echa a mano. La auténtica. Que tiene dentro casi un cabo bastador. Si nos ponemos. Amojarais, sapos. No. ¿Qué metisteis dentro de ella? Mira, aquí hay 12 chorizos, 12 trozos de panceta y 12, 14, 15, no sé cuántos de jamón. Como el día del Festival de la Boroña, igual. Igual, igual que el día del Festival de la Boroña. Bueno, pero estáis ahí con el libro, porque aquí fue el... Estamos ahora haciendo un poquitín lo mismo que hicieron los príncipes. Los príncipes, sí. Los príncipes, ahora reyes de España. Eso. Cuando vinieron al pueblo... ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Ay, muy bien. ¿Cómo lo vivisteis? Ay, mira, con muchísima emoción. Y hubiéremos, vemos yo, con los de protocolo. ¿Por qué? Porque... 15 días antes con los perros aquí, oliendo por todos los sitios. Bueno. Vino una moziquina y pon pa'cá a la mesa. Este teníamos un florero. Este florero aquí no, porque no se ve los príncipes. Pal otro lado. Puso el ullí y acabó por quitarlo. Pondémonos... Bueno, ya puede empezar. Pero diéronos unos guantes pa' partilla de Boroña. Estaba el paixero, también. Estaba el paixero. También. Y resulta que los guantes... Pusimos los guantes. Dicen, nos tenéis que quitar los guantes porque hay que dar la mano al rey, al príncipe. Bueno, metimos los guantes en bolso. Y cuando esta estaba partiendo la Boroña y echando un plato... No había quitado la tapa, nada más. Bueno, dije yo, ¿y los guantes? Dicen, ay, en bolso. Y volviste poniendo. Pero, ¿qué te dijo? Por cierto, dijome el príncipe, no se preocupe, mejor al natural. Digo, bueno, pues voy a abrir. Y abro la... Empiezo a sacar. Y digo, coño, ¿ahora con qué lo he hecho? No tenía nada. Y dije, ay, tiene que déjame el tenedor. ¿Pero a quién? Al príncipe. Felipe. Sí. Quitasteis el tenedor a... Y yo me dice, ay, no faltaba más, tome. Entonces, con el tenedor del príncipe y un cuchillo así, echéisle un plato. Mira. Calculo yo. Mira el cuchillo así. Ay, Dios, ay, Dios. Mira. Calculo yo los de seguridad de Casa Real temblando porque nunca nadie se acercó. ¿Por qué tanto con un cuchillo? Con un cuchillo al rey. Espera un poco, que después... No, íbamos los dos con ella por ahí para arriba. Después que comieron, dígnos, Leticia, hombre, la llevarán al hotel, ¿verdad? Digo, sí, fía de esta, vas a comer. Íbamos en un cesto con ella y entramos en el hotel. Y cuando íbamos por el pasillo del hotel, vi un mentecato. Dicen, ¿qué llevan ahí de esta? Digo, abueles, ¿o no te acuerdas, majo? ¿Y a comer? ¿Quién quiere? Claro, quería comer. No, digo, si está envenenado, ya lo comieron, así que ya nada. Ah, pues pase, pase. Entonces, vamos por partes. Este señor, roxador. Sí. Eso, roxar una forna no lleve fácil. Y la forma que tienen estos fornes, más, porque son más pequeñines, y tiene un... bueno, ya es más complicado de lo que parece y hay que saber. Ya es muy complicado. Ya es muy difícil. Hay que estar mucho tiempo, meter leña, sacarlo, 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 ¿sabes? Volver a meter leña otra vez, hasta seis veces. Por eso lleva seis, cinco o seis soles. Claro. Con un toro a toro ya roxamos los molleres también. Sí, son roxeadores también. Con el corona he puesto. A ver, es muy bien. Parece de juguetros. Y ella, tú, contóme antes parte de la historia, pero claro, como tenía prisa, porque estabas haciendo empanáes en un bares quieto, pero decíame, Josefina, que tú habéis trabajado muchísimo de nena. Con 14 años ya estabas en la carnicería. Con 14 años, no, mucho antes. Antes. Con 14 años ya murió mi madre. Ah, o sea, que fue antes. Antes. Y que en la carnicería estuvo mi madre, pues yo estaría en la carnicería con 10 años. Entonces yo era muy miedosa. Y las casas, la casa donde vivo ahora, pues para subir al desbanc no tenía escalera. Y yo tenía miedo que bajar a alguien. ¿También debajo la mesa? Entonces me andabas más de la cena, Sónia. Y yo había que freír patates y trairín algo de carne. Y yo daba vuelta a las patates y salía para el portal. ¿Por qué te daban miedo? Tenía miedo. Daba otra poquilla en vuelta y volvía para el portal. Yo trabajé más con una burra baja en tou. De tou, de hombre, de mujer. Y al final cuidó viejos. Y viejos. Todos los del mundo. Y terminaste andando de comer a los reyes. Y ahora, ¿cómo lo veo? Ahora jefe al progreso. No pierdo mucho. Voy para todo el sitio. Ahora jefe al progreso. Está muy guapo. Ya conozco a toda España de ir con un santo incerso. El santo incerso. Y ahora, soy vocal de los jubilados, entonces ahora vamos. ¡Hala! No podías tener otro título para ti, vocal. Y la historia tuya también empresaria. Bueno, empresaria un poco... Bueno, empresaria. Sí, empresaria. Nosotros ahora hacíamos lejía. Bueno, sí. ¿Facís lejía? Sí. Lejía y caca hueses. ¿Cómo que no podemos mezclar caca hueses y lejías? No, por la mañana vendía pan. Pan. Repartía pan. Repartía pan. Por la tarde repartía la lejía. Y por la noche caca hueses. Sí. Voladores. Y voladores para las fiestas. ¿Cómo que voladores? También tiradores. Pero llevabas una furgoneta con voladores. Sí. Esta no sé cómo estaría de buena, pero esta huele a... Está muy buena, maja. Esta tiene muy buena pinta. Yo como hasta les ver. Que te la enseñe. No, coño. ¡Abro! ¿Qué la da? Ábrela. Ábre un poco. Y ahora, claro, tú lo que hiciste, esto fue sin guantes. Esto sin guantes, va. Porque claro, había saludado. No, no, no está cruda. Que ya te lo dije yo. Que estaba cruda. Que ya lo dije yo a Carmen también. Te lo dije yo. Bueno, y no la... Entonces, si está cruda, ¿podemos meter otro poco? No, no, no está cruda. No. Esos jolíferes son muy delicades. Esos jolíferes. Abre por ahí. Abre, pa, tía. Mira cómo está la carne. ¿Qué coño va a estar cruda? Está bien, está bien. Toma, fía, toma, prueba, verás. ¿Y chorizo qué, oh? El chorizo. ¿Qué es el favor? Es un poco de chorizo, señor. Ahí va la sustancia del chorizo. Estamos como la marquesina, ¿no? Va, va. Toma, fía un poco de chorizo. Vais a pasar. Ay, Dios mío. ¿Qué te ves un niño y un arca con chorizo? Toma, fía. Con mucha memoria tienes, me parece a mí. Oh, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 después volví a los 17, yo marché, volví otra vez para México y a los 17 vine y nada, tenía 19 años cumpliditos, que los cumplo en diciembre y me casé en enero. ¿Vivisteis siempre aquí? No, 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 vivimos cinco años, luego fuimos a México a vivir, porque él tiene un hermano en la misma ciudad de donde yo soy, y entonces estuvimos ahí siete años viviendo. A ver, fuimos, pasé a las Américas, como decían, pero cuando nosotros llegamos las Américas fueron así. Americano del pote. ¿Y él había pedido una excedencia? Yo trabajaba en un banco y pedí la excedencia. ¿Y volviste al banco o quedaste como estelero? Sí, sí, volví, volví. Cuando acabó la excedencia tenía que decidir o quedarme allí o venir. Y entonces digo, vale más pájaro en mano que cinto volando. Y volvisteis para aquí los dos. Sí, sí, sí. Y yo también, nada, a ella le gustaba... Los cuatro, que ya teníamos dos hijos. Uno nació aquí y el otro nació ya. Aquí estamos dos y dos. Ahora voy a hacer, voy a hacer un cambio. ¿Tú dónde naciste? Aquí, aquí. ¿Dónde está la placa de Guzmán el Bueno? En la plaza de... Ahí, nací, ahí. ¿Y tu hombre dónde nació? Aquí, aquí. ¿Y dónde cortecheasteis? Aquí, aquí. Empezamos en la fiesta del Carmen. Por eso tengo yo tanto cariño a la fiesta del Carmen. Porque empecé a andar con mi marido. Aquí, aquí. Un día que llovía y estaba de pantalón blanco y playeros. No había más que barro. No había más que barro en el campo, quedó hasta arriba. A ver. Bailó, ¿eh? Bailó, pero ahora ya no baila. Escúchame una cosa. Tú si ves a un paisano vestido de blanco y con playeros, ¿no te da...? Bueno, hombre, vas a 50 años. No, 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 no. Estás entendiéndome mal. Que digo que luego, echa cuenta, es porque ahora ya no. Ahora ya cada uno que se apañe, pero de aquella no era tan fácil. No era mucho pa' limpiar. Sí, no, hombre. Él venía de Gijón. Escucha, él. Eso no se ve lo cuando te enamoras, ¿eh? Eso no era perfecto. Ahora yo es muy políticamente incorrecto. Pero yo veo en un telú de blanco y digo, ay, no fue. No, es porque no estaba, hombre, de pantalones. No me extraña que la agarraras si no la soltaste. Metiós el agua ya. Ay, sí. ¿Tenéis taller y todo? Tenemos taller mecánico y todo. ¿Qué crees? Mira, hay de todo. Vale, pero está limpísimo este taller, por Dios mío. Pues sí, mira. ¿Po dónde vamos? Vamos a ver a Carmen. ¿Y dónde llé? Carmen aquí. Carmen. Hay perrino. Tenemos ahí perrino, la Yuli. Uy, qué bien está ahí, Carmen. Bueno, Carmen y alguien más. Calentina. Y la perrita. ¿Qué tal, Carmen? Bien, ibas a otra. Uy. Mermula, mermula, dora de mermula, pesa que estimetis que el alcalipio en uu. Míralo que adelantes mí. ¿Cuál era la historia de esta casa? Voy a quitar, que aquí tengo calor. La de esta casa era un corral de ovejas. ¿Sí? Y nada, mi marido lo compró porque quería venir para acá. Nosotros estábamos en Santo Domingo. ¿Pero sois de Torazu? Somos de Torazu. ¿Los dos? Bueno, mi marido de Santa Eulalia, de Cabranes también, pero bueno. ¿Y marchasteis a Faceles Américas? No, mi marido se fue mucho antes que yo. ¿Ah, sí? Sí, yo me fui cuando me casé. ¿Y vino para casa él? No. ¿Nos casamos por poderes? ¿Otra por poderes? Otra por poderes, sí. Ay, madre, ¿y con quién te casaste tú en tú? Con mi hermano. Un hermano mío, el piso de novio. Otro hermano de padrino. Ay, ay, ay. O sea que... ¿Y ella de madrina? Tú eres la madrina. Ella es por la madrina. Yo soy sobrina del marido. Del marido. ¿Y dónde fue la boda por poderes? En infiesto. En infiesto, ¿cómo se llama? En el tamanaco. Y él allí... El tamanaco, claro. Bueno, ¿dónde eran todas? Él de aquella trabajaba, tenía ferretería. Trabajó muchos años la ferretería. Después se colocó en otra ferretería más grande. Y después volvimos a poner ferretería. Y por último, almacén de provisiones. Mira tú por dónde. Es que estuvimos muchos años. Yo estuve 41, yo el 53, 54. Una vida entera. Siempre estaba soñando con algo de aquí. Le decía, anoche estuve en tal sitio, donde lo he puesto en el otro. O sea que soñaba con eso. Siempre quiso venir para acá. Yo a mí me daba igual, pero... La inmigración, ¿no? Como siempre tienes la señalidad del pueblo. Uno se acuerda mucho de la familia cuando está lejos. Claro. ¿Cuántos años hace que vinisteis? Diez. Esta es hija de dominicanos, porque la que nos la vendió, tenía una parejita que los había traído de Santo Domingo y se la vendió a mi hija. ¿Qué pasa? ¿Son muy mimosos los perros de este pueblo? Hola, mi vida. Hola, quita, quita. ¿Y esta tan guapa? Mira, esta es la capilla de la sierra. Ah, esta es la capilla de la sierra, la famosa historia. Allá abajo hay un prado que se llama Santa María. Y claro, yo no sé la leyenda al fin por qué la querían hacer allí. Entonces llevaban piedras y el día siguiente aparecían aquí. Alguno que venga a molestar el prado que tenía allí o algo. Total, que al final se hizo aquí. ¿El fin de semana siguiente del Carmen? El último domingo de agosto es el Carmen. Llegan los ramos ahí, ahí se resuva hasta todo y tal. Entonces al domingo siguiente celebramos esta, la de la sierra. No paráis. También hay misa, hay ramos alrededor, ahí se monta una carpa y tenemos paella. Está allí en zona de mucha fiesta. Esa es zona de mucha fiesta. Porque también en la de la Boroña y en Pedequil. También es aquí, sí. ¿Y tú qué? ¡Ay, mar! Pero bueno, pero ¿cómo eres tan mimosa? ¡Ay, por Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hala, venga! ¡Vamos, de paseo! ¡Hala, vamos! ¡Hombre, bueno! Pero de brazalete vamos ahí. ¡Ay, con la perra, por Dios! ¡Por Dios! ¡Simpática! ¿A qué huele? Huele asado, asado argentino, mira. ¿A dónde me lleves? La casa de Adamina y de Luis. Pero ahí los tenemos asando. ¡Adamina! ¡Qué nombre más guapo! Hola, ¿qué tal? Y Luis, ni te digo, porque ya era el de mi huelu. O sea que... ¡Anda! Y a Luis, ¿son de Lutopaste? A Luis, yo del mismo concejo, pero yo de la obra. ¡Ay! De un sitio que se llama la obra. Oye, vaya re mago que tiene Luis, contando y vueltas a las costillas. ¿Y cómo ya que acabaste aquí? ¿Qué fue el amor? Seguía, sí. Seguía, ¿cómo fue? Bueno, entonces el amor acabó allí en Castillo. Yo soy de Castillo, a un kilómetro de aquí. ¡Ah! Verás, yo salía con otro chaval, que no tenía coche. Entonces el chaval quedó de venir un día, y quien lo trajo, a ver, mi amiga Castillo fue el mismo. Entonces, bueno, yo estuve aquel domingo con aquel chaval, quedó de volver el domingo siguiente, y el chaval no volvió. Dije yo, bueno, majo, buen viaje. Vale. Entonces, pasó así unas semanas y llegó el día de la fiesta del Carmen de Cicera. Había un tocar, íbamos la juventud que había por aquí, íbamos a quedar a tocar. Entonces, llega la hora de marchar y marchamos. Y al poquitín de llegar a Cicera, con quien me encuentro, fue con él. Que tiene coche. Que hubiera dicho que iba para la mili. Claro, había mili. Pero verás, verás, hubiera dicho que iba para la mili. Entonces, dije yo, onda. ¡Ay, qué zorranto también! Entonces, ¿esto qué haces aquí? Y no estabas en la mili. Y dice, bueno, en la mili estuve por la semana, pero yo aquí de semana. Dice, coña, estás muy sola. Dijo, coña, con toda esta gente que hay por aquí en la fiesta y sola. Bueno, empezamos así hasta hoy. ¡Qué guapo! Oye, cuando compraste tú ese coche, ¿pensabes que te iba a dar tanto rendimiento? Mira qué carajo, ni de ese rendimiento. En aquella época que tenía coche, era una joya. Y el horro este, ¿y es maravilloso? El horro este vino de otro pueblo de aquí también del concejo, que se llama Villanueva. ¿Y cuándo vino? ¿Qué fue? ¿En el año? ¿En el 89? Está la fecha, ya arriba, junto a la puerta. No sé si en el 89, si en el 99. A ver, o sea, claro, porque siempre oímos falar de que el horro vino en tal año, pero este haz nada. Pero, pero, ya muy viejo. ¿Qué es lo que es de los pegoyes? Lo otro no es de los horro. ¿Entonces hiciste lo casi nuevo? Sí, lo he hecho. Pues hacer horrios y esto también caro, hacéislo todo. Bueno, anda que tú, el coche, Dios te decía, ¿eh? No, ya, ya, sí. A ver, ¿y esto qué estás haciendo aquí, que lleve? Un jarrón. Un jarrón. Mira qué curiosas tienes, les gubies. Voy a dar la vuelta para que se vean. Mira, por Dios... Además, marcaes, ¿eh? Porque hacéis jarrones, arques, copes, morteros... ¿De qué trabajaste? ¿Yo? Sí. ¿De carpintero? No. ¿Al bañil? ¿Al bañil? O sea, que estoy a afición. Sí, afición. A ver, que quiero verte yo. ¿Pienso ver algo? Sí. A ver, que quiero verte yo. Sí, a ver, que quiero verte yo. No, así, 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 a ver, que quiero verte yo. Vea sitio más guapo, estico, y mucho color. Mucho color, mira qué guapa la casa pintada. Y ahora te voy a enseñar... Estáis arreglando muchas casas también, que eso oye bueno. Que te voy a enseñar que tenemos aquí montado un taller recuperando el traje antiguo de Cabranes. ¿Ah, sí? Pero esto que yo no te lo que llevo. Sí, pero como estamos tan escasos de este centro social que no nos dan, pues aquí tan gentilmente nos dejan taller, nos dejan salón y nos dejan de todo. Y vamos a ver los fatos tradicionales de Cabranes. El traje que había antiguamente. Venga. Que lo estamos recuperando. Y aquí las tenemos cosiendo. Madre mía. Mira, aquí tenemos a las modistas. Bueno, en plena faena hoy, un poco para que lo veáis. Pero a ver, ¿a quién tengo aquí? Empezamos. Yo, Lucita. Hola, Lucita. Guapísima. Aide. Aide. Yo, Carolina. Carolina. Este y yo, el vestío típico de aquí de Cabranes. Este es el traje que estamos recuperando, el traje de Cabranes. El antiguo. El antiguo. Pero hecho aquí en Torazo. Expresamente en Torazo. Este que llevo, uno de los que hicisteis ahora. No, no, no. Es muy antiguo. Tiene más de 100 años. Más, más. ¿Qué me dices? Más. Sí, tenemos ahora yo ahí adentro. Mira, les ballenes. Que vete tú a saber si son de ballena de verdad. Porque, claro, de aquella... Igual son de ballena de verdad. Madre mía, de mi vida. Y esto, ¿de quién era? ¿Cómo llegó a vosotres? Eso era de una que se casó. Una novia. Lleva una novia. Lleva así. Y el dengue este? Ese también es muy antiguo. Tiene más de 100 años también. Sí, ese sí. Bueno, y no ha pasado. Ese tiene más de 100 años. Y llevaba un puntilla. Madre, qué guapo. Y ahora entonces esto. Estamos preparando un patrón para hacer el... Para hacer el... ¿Cómo se llama? El corpiño. El corpiño. Este sería el corpiño. Este sería el corpiño. Que va así. Esto va como si fuera... Y ahí estáis haciendo dengue. Y ahí estamos haciendo el patrón del dengue. Y aquí tenemos patrón de una falda. Y ahora hacéis el tiempo, no solo en esto, porque yo sé que también vos gusta el parxís. Ay, no. Estamos igual hasta la una de la noche. ¿En serio? ¿Dándole el cubilete? Sí. Taca, 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 taca. Porque además y en tu casa. Sí, en tu casa, sí. ¿Y el tu marido juega o...? No, va a la cama. ¿Y qué pon? ¿Tapón? Que tampoco me voy a callar o te duerme encima. ¿Peleáis vos? No. Bueno, alguna discusión tenemos. Sí, ¿eh? Que cómo nos entendemos hablando todas a la vez. Que se pone muy nervioso. Comple 20, no sé qué, para ti. No, nos insultamos un poco también. A ver, es que nos pusimos muy mal hablades, ¿eh? Muy mal hablades, muy mal hablades. Ay, echamos que adaptar. Menos mal que queda todo un parche. ¿Me puedo ayudar yo a hacer algo? Bueno, si quieres ilvanar un poco, mira. Ilvana. Ilvana por aquí. Tienes que coser esto. Ilvanes. A ver, toma la aguja. Oye, esto doblado. Mételo para dentro, sí, por lo blanco. ¿Sabes lo que decía mi abuela? No sé. La que cose sin dedal cose poco y cose mal. Y eso mal, sí. Mira, Sonia, ellas saben coser muy bien porque no te lo contaron. Ellas formaron parte de la cooperativa que hubo aquí. La de textil, que hablábamos. La de textil, que sí. Y ahora ya están retiradas. Escucha, esto que lo cierro en triángulo. Sí, así, así. Muy bien, muy bien. Tuvimos 17 años. 17 años. Sí, pantalones. No, no, camises. Camises. Bueno, pantalones de chándal también íntimos. De chándal, sí. Ah, sí? De chándal, sí. Sí, esa marca de... No fastidies. ¿Eran de qué? ¿Y las camisas para dónde? En la escuela. En Norville. En Norville. Norville. ¿Y cuánto tiempo duró? 17 años estuvimos allá. Faltaron unos meses, nada. Pero bueno, sirvió para cotizar algo. Hombre, para ahí, te y yo nos jubilamos. Jubilamos, sí, jubilámonos. Qué importante. Que si te quieres vestir. ¿De qué, de esto? De poner la falda y el mandil y el teigre. Hombre, bueno, menudo honor. Aunque no se te pueda poner muy... Hombre, yo ponía esto, pero si pongo esto tarda un quintal de tiempo. No, pero pon la falda. No, pero pones un poco. No, porque si para poner esto tienes que quitar ese jersey. Tienes que desvestirte. No, pero no, pero no, pero no, pero no, no, porque igual te puedes... No, como hay de, ayúdame con esto, así. Pon la falda que pesa, lo suyo. Pónse por arriba, pero bueno. Que no nos riña. No, yo pongo por abajo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, cada uno. A ver, ponla como puede. Vale. Gracias. Gracias. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Hombre! ¡Fais por favor! ¡Sujetes! ¿Cuántos bailes? Muchos. ¿Cuántos bailes lleva este hombre? Muchos. Muchos. Pero va cuarenta y pico años. ¿Cuarenta y pico años? Va cincuenta. Cincuenta y pico años, sí. Mira, esto se reprendieron todo y sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Madre cuánta siente! A ver, estaba el día muy malo. Estaba en casa. Funciona como en todo Asturias. ¿Dónde hay que comer? Claro, claro. Eso ya, mira. Y además aquí... ¡Un culete sidra! ¡Bien! Eso no digo yo que no. Vamos, así me maten. No, 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 no. Maravilloso. Falta Amparín con la Boroña. ¿Dónde está? Aquí. Ay, ven acá Amparín. Aquí. En vez de emburriar, lo tomes oedras. Ya. ¿Quieres lo burro? Ya. No me di cuenta. Yo que atropame el trabajo. Amparo, escúchame una cosa. En este pueblo casi todas las casas tienen forna. Casi todas. Muchas. Y lo de la Boroña hay algo de toda la vida. Pero ¿de dónde naz? Este festival que ahora hacéis en Branú, ¿por qué naz? Se celebraba Pascua y Pascuín. Sí. Entonces, como Pascua, cuando sale la Boroña para las casas, cada una hace la suya. O sea, en Pascua, claro, para cuaresma, tú no podéis comer nada de carne. No, maja madre. Yo estoy libre. No era que hubiera mucho. Entonces, nada más que acababa la veda. Sí. Entonces, ese día ya se comía. Y metís para dentro todo lo que se pillaba. Bueno, pero ¿y quién es lo que te lo que podían echar en la Boroña? Pero ese ya, contáime, aquí hay una pila comida también. Ese Lacón tiene una historia. ¿Cómo que tiene una historia? Ese Lacón tiene una historia. Aquí todo el tiempo historia. Ese Lacón desfiló en Oviedo. Es ti mismo. A ver si va a ser como... A ver si va a ser como el campano. Que cuando llega a comer Luis España... No, no, no. Hablando en serio. En una carroza, el año que tú fuiste en la carroza, el Lacón iba colgado. Y ahora, pues ya lo cocimos para comer Luis. Iba colgado una carroza. O sea, que es difícil. No, hablando en serio, fue verdad. El desfile de Americana Asturias. Eso es el desfile de Americana Asturias. Mira tú. Bueno, antes de pegar y bocao al Lacón, quiero darles gracias. Estoy tremendo. De verdad. Los detalles son que pasen de un lado para otro. A todos por lo bien que vos portasteis con nosotros. Y quiero que le deis un aplauso que va para todos vosotros a Josefina. ¡Ay, Sharon Stone! ¡Yo también! Porque tuvo todo el día con nosotros... Yo muy gustosa de estar con vosotras y de enseñaros el pueblo donde nací y al que quiero. Qué guapo. Y ahora la presidenta de nuestra asociación te va a hacer... ¿Dónde tengo a la presidenta? Aquí. Un detalle. ¡Ay, ay, ay, la mi presidenta! A todos vosotros fuisteis todos muy majos y fuisteis encantadores y para que llevéis un recuerdo del pueblo. En serio. Ahí tenéis grabado. Muchas gracias. Esto fue hecho por Luis. Y todo fue hecho por Luis. ¿Dónde está Luisín? Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, Luisín! Dame un beso. Un chote oficimos trabajar. No. A ver... Entonces, ¿y esto qué son? Como bomboneres y vaso de maera. Bueno, eso es para los chicos. Ah, vale. Eso es para los chicos. Los nenos vaso. Sí, eso. Y las mulleres llevamos bomboneres. Esa, esa. ¡Mierda! Y aquí panadero también, mira. A ver, que se te vea bien. Esto llevo a la presentadora. Para la presentadora, claro. No, que lo partimos en cachinos. Ay, es que este pan tan blandín, qué cosa más rica. Muchas gracias. Tenéis para dar y repartir. No vos falta de na. Y tenemos un himno. ¿Tenéis un himno de Torazo? Y como colofón de la fiesta te lo vamos a cantar. ¿Y quién compuso ese himno? Estrada, Luisa Estrada. Cuidado. Pues cuando queráis. Empieza. Empieza solo. Hay pueblinos en Asturias de belleza sin igual. Unos tan pa' la montaña y otros tan pa' el litoral. Los que tan en la montaña presumen de guapes vistes. Y miren con arrogancia a los valles con neblines. Y hay alguno que además cuida lo tradicional, la boronina y lesires y un pueblín ejemplar. Es el pueblo y el Torazo del Concello de Cabranes. Fa en la fiesta la boronina, las turias de les más guapes. La gira en el botencos y hay tradición popular. Y la virgina del Carmen, la patrona del llumar. Sus laderes montañoses tan cubiertes de hablanares. De carvallos centenarios, castañales y de falles. Sus regatos de agua clara. Vaixen cantando la cuesta. Peles faldes de los montes, dando iberedor y agua fresca. Y hay alguno que además cuida lo tradicional, la boronina y lesires y un pueblín ejemplar. Es el pueblo y el Torazo del Concello de Cabranes. Fa en la fiesta la boronina, las turias de les más guapes. La gira en el botencos y hay tradición popular. Y la virgina del Carmen, la patrona del llumar. Y ese pueblo y el Torazo del Concello de Cabranes. Fa en la fiesta la boronina, las turias de les más guapes.